Mestizajes Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Mestizajes Una mirada fresca a nuestro folclor y al folclor del mundo Programa originado en los estudios de Caname Records en la ciudad de Medellín, Colombia Idea original de Ricardo Herrera Mestizajes, nuevas canciones, nuevos intérpretes Bienvenidos amigos a Mestizajes Una Hora con la Mejor Música Colombiana Tenemos hoy en el estudio, tenemos un encuentro con una de las cantautoras más importantes en la escena cultural en nuestro país La maestra Luz Marina Posada, con quien por supuesto vamos a tener un diálogo muy franco, muy sincero Y además de eso matizado con música acerca de su nueva producción discográfica Que tiene por título Magos y Poetas Una producción muy interesante porque contiene textos del poeta antioqueño Oscar Hernández Musicalizados por el inmenso maestro León Cartona García Maestra Luz Marina, bienvenida a Mestizajes, que rico que esté con nosotros Muchísimas gracias Ricardo, siempre un placer poder estar conversando Siempre mucha gratitud por esta labor que adelantas con Mestizajes No maestra, el agradecimiento es todo nuestro Y bueno, empecemos con música porque nuestra audiencia en todo el país donde Mestizajes es reproducido Siempre está como atenta a este tipo de encuentros con nuestros compositores Con esas personas que le dan oxígeno y nueva sangre a la música andina colombiana A esas personas que hacen una labor que sale del corazón porque son artistas Y porque las composiciones no salen simplemente porque hay una fábrica Uno no puede ir a un supermercado a comprar 200 mil pocos de inspiración Eso no sale, eso es un don que llega pues de arriba Entonces, en ese sentido, arranquemos con música y después le comentamos a la audiencia Sobre magos y poetas, sobre poetas y magos, sobre el maestro Oscar Hernández Sobre el maestro León Cardona García Y por supuesto, sobre el devenir y el acontecer de la vida y de la carrera artística de Luz Marina Posada Muy bien Entonces maestra, hagamos lo siguiente ¿Usted por qué no nos cuenta qué canción? Vamos a escuchar a continuación un poquito de su historia Este disco, queridos amigos de Mestizaje, es muy interesante Porque resulta que la trayectoria de ambos, de compositor y de autor Data de muchos años atrás Ambos, y ya hasta mayores Siguen muy productivos Son unas personas que han aportado inmensamente a las letras y a la música colombiana Y las primeras horas que vamos a escuchar también tienen un contexto histórico Entonces, maestra, cuéntenos un poco acerca de esta primera obra Y bueno, todo lo que hay detrás de esta producción musical Vamos a escuchar el bambuco, el premio El bambuco, el premio es del año 1965 Oscar Hernández y León Cardona se juntaron en ese año Por, digamos, por la intervención de Hernán Restrepo Duque Que los citó a los dos, ellos pues no se conocían Pero eran un destacado músico y un destacado literato de esa década de los 60 en la ciudad de Medellín ¿Por qué los juntó? Porque Leonor González Mina, que en ese momento estaba lanzando su carrera Tenía su primera gira internacional Iba a ir a Rusia principalmente y no sé qué más Que otros países visitó en ese entonces El disco se llamó precisamente La Internacional Entonces, ese disco quería que ella lo llevara a acompañar su gira Y la intención también era que Además de la música del Atlántico y del Pacífico Que cantaba Leonor González Mina La Negra Grande de Colombia Hubiera algo de música del interior Pero evidentemente Hernán Restrepo Duque no quería Que lo que sonara fueran ya los bambucos Digamos, muy tradicionales Que hablaban pues con todo este tipo de imágenes Digamos, ya muy usadas Y juntó a este poeta muy vanguardista para ese momento Y a este músico Para que hicieran juntos unas canciones Y por eso estas tres canciones que salieron son En aire de bambucos El premio, la mejora y no abandones tu tierra Que por supuesto vamos a escuchar en ese mismo orden Pero para avanzar sobre el desarrollo del programa Vamos a disfrutar inicialmente del premio Interesante mencionar que el sonido que vamos a escuchar Correspondía a un sonido en vivo Sonido grabado en una sala de conciertos en la ciudad de Medellín Y los músicos de quienes también vamos a hablar Más tardecito en esta conversación con el Marina Posada Pues le dan una dimensión especial A estas nuevas versiones de viejas canciones Porque estamos hablando del año 1965 De obras que siguen estando muy presentes En festivales, en concursos Y en general en la memoria histórica De la música andina colombiana reciente Entonces disfrutemos amigos en mestizajes El premio El compositor, el maestro León Cardona García El autor, el maestro Oscar Hernández En la hermosa interpretación de Luz Marina Posada La noche perturba el sueño Dolores murió de viejo Dolores murió de viejo Dolores murió de viejo Cultivando tierra ajena Cultivando tierra ajena Y hoy son un solo aparejo Mortajas, trabajo y penas El dueño le prometió Tierra para su labranza Y Dolores prosiguió Y Dolores prosiguió Cultivando su esperanza Y cuando todo acabó Dolores, asada y vital El dueño al fin lo premió Con dos vanas Con dos vanas por medida De noche perturba el sueño Un golpe en la tierra dura Es Dolores que a su dueño Es Dolores que a su dueño Le cava la sepultura Con dos vanas por medida Y cuando todo acabó Y cuando todo acabó Dolores, asada y vital El dueño al fin lo premió Con dos vanas por medida De noche perturba el sueño Un golpe en la tierra dura Es Dolores que a su dueño Es Dolores que a su dueño Le cava la sepultura Avanzamos amigos en mestizajes En este encuentro Con la conductora Luz Marina Posada Montoya Maestra Luz Marina Yo pienso que También hay que mencionar Ahora hace un rato Antes de que sonara el premio Estábamos hablando De Hernández Trepuduki Que fue ese hombre Como que juntó A Óscar Hernández Y a León Cardona Para que hicieran Estas obras bellísimas Antes de disfrutar La segunda obra De esa época De producción De Óscar Hernández Y León Cardona García La Mejora Menester Mencionar Quien fue Hernández Trepuduki Hernández Trepuduki Fue el director artístico De Sonolux Por muchísimos años Un hombre que Le aportó muchísimo A la música Y al desarrollo De la industria fonográfica En nuestro país Un hombre que tenía Una gran sensibilidad Que investigó muchísimo Acerca de las raíces folclóricas De todo tipo de música En nuestro país Obviamente No solamente andina Sino de todas Las músicas caribeñas Etcétera En nuestro país Y quien Tenía una Una afición Una colección Impresionante De discos De vinilos Por supuesto Que cuando ya fallece Son donadas A la fonoteca Del municipio de Medellín En donde están disponibles Son como 25 mil discos Algo así Un hombre entonces Que de verdad Que hizo muchísimo Por la música colombiana Pero bueno Vamos a disfrutar Entonces Maestra Luz Marina De la segunda obra La mejora Cuéntenos un poco Sobre la mejora Sobre la letra Lo que está en la mejora Yo creo amigos Que ya escuchamos el premio Quienes no conocían La obra Además de Óscar Hernández Pues ya nos damos cuenta Un poco Sobre esa connotación De sus líricas En la mejora Que también está muy concatenada Con esas mismas líricas Y por supuesto Sobre sus acompañantes Instrumentales Muy bien Entonces la mejora Es un bambuco Que como lo comentamos Antes hace parte También de esta trilogía Con la que empezó Digamos La colaboración Entre Óscar Hernández Y León Cardona La mejora Es un bambuco Que habla De Pues de la siembra Del café Que digamos Que para esa época De los años 60 Estamos hablando De época cercana A la bonanza cafetera Lo que narra La mejora Es Como Después de que Digamos Los grandes Comercializadores Del café Se enriquecieron Por esa Bonanza cafetera Al producto Al sembrador Al campesino No se le Digamos No se le trató tan bien Y todas esas riquezas Poco llegaron a sus manos Entonces De eso es lo que habla Esta canción Por eso En algún lado Dice En eso de la mejora Todo fue lo que gané Porque Aquí es muy importante Entender una cosa Yo tuve la oportunidad Para este trabajo De sentarme Con el maestro Óscar Hernández A revisar Todas esas letras Que siempre Digamos Habían sufrido Algunas modificaciones En las versiones Que ahora Escuchamos Sentarme con él A que me dijera Originalmente Cómo eran estas canciones Mucha gente Le cambia El texto Y dice En eso de la mejora Poco Fue lo que gané Porque no entienden Muy bien Cómo se compone El texto Entonces Yo esperé Su nacimiento Y di color a sus granos Y al fin Solo me quedé Con el sudor De mis manos Y en eso de la mejora Todo fue lo que gané Sí Lo que está queriendo Decir el poeta Es que solamente El sudor de sus manos Fue lo que ganó El sembrador de café Entonces Como vemos Lo que habla Pues es de una Digamos una Canción de protesta Si se puede decir así De donde El sembrador El campesino Es explotado Y son los Grandes comercializadores Los que se quedan Quienes se enriquecen Como todavía ocurre Bueno Esta obra entonces La mejora en letra Del poeta Oscar Hernández Y música del compositor León Cardona García La vamos a disfrutar En la versión De Luz Marina Posada José Jubinao O José Jubinao En el contrabajo José Rebelo Urbano En la guitarra Fernando Mora Ángel En el tiple Y César Macías En la bandola Un acompañamiento de lujo Para la voz De Luz Marina Posada Disfrutemos Me quedé con el sudor De mis manos Cafetalito sembrado Con el sudor De mi frente Tu corazón derrubido Tu corazón derrubido Tu corazón derrubido Tu corazón derrubido Se lo beberá otra gente Yo esperé tu nacimiento Y di color a tus granos Y al fin Y al fin solo me quedé Y al fin solo me quedé Con el sudor de mis manos En eso de la mejora Todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora Y ahora mi boca implora Un sorbito de café Yo esperé tu nacimiento Y di color a tus granos Y al fin solo me quedé Y al fin solo me quedé Con el sudor de mis manos En eso de la mejora Todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora Y ahora mi boca implora Un sorbito de café Amigos, continuamos en Mestizajes Gracias por permanecer con nosotros Por supuesto, la invitación A que ustedes, nuestros oyentes Se comuniquen con nosotros En nuestros perfiles en Twitter Arroba Radio Mestizajes Arroba La Noticultural Y en nuestro correo electrónico Continuamos en nuestro encuentro Con la canta doctora Antioqueña Luz Marina Posada Maestra Luz Marina De esta primera etapa De la producción conjunta Entre Óscar Hernández y León Cardona Mencionamos al inicio del programa Que son tres obras Era el premio, la mejora Y hay una tercera obra Que por supuesto vamos a entregarle Ya a la audiencia de Mestizajes Que lleva por título No abandones tu tierra Una obra que el maestro León Cardona Musicalizó en ritmo de bambuco Y que por supuesto hace parte De ese mismo estilo Digamos de composición literaria De denuncia social Por parte del maestro Óscar Hernández Este arreglo en particular De No abandones tu tierra El origen de la organología Por supuesto, ahora mencionábamos Que hay un contrabajo detrás Una bandola, un tiple y una guitarra El trío andino colombiano Digamos reforzado En ese sonido gordo Del contrabajo de José Jubinao ¿Cómo fue ese proceso De ensamblar con ellos? Con músicos de esa talla Obviamente usted también Es una compositora A la altura y a la estatura de ellos En el sentido de lograr ese sonido Que estamos disfrutando en vivo Porque amigos Este sonido no es de estudio En vivo Que es donde se conoce La calidad interpretativa De nuestros intérpretes Pues bueno Para responder a esa pregunta Yo creo que es bueno Que contextualicemos Por qué surge esta producción Que se llama Magos y Poetas En el año 2015 Yo presenté mi recital de grado Para optar al título de maestra En canto popular Otorgado por la Universidad de Antioquia Este fue mi recital de grado Acompañado de una monografía De un trabajo Este fue el tema que yo escogí La música de León Cardona Y las letras de Óscar Hernández Entonces como recital de grado Para cualquier graduando El requisito es presentar Un recital de grado privado Y luego hacer un recital de grado público El recital de grado público Que fue donde se grabó este concierto Se hizo en el Auditorio Suramericano De la Ciudad de Medellín Y para este proyecto Pues yo conté con la suerte Pues de convocar a mis amigos Maestros José Rebelo fue mi maestro en el colegio Fue él quien me recomendó estudiar Con el maestro León Cardona Cuando yo era adolescente José Jubinado Profesor de la Universidad de Antioquia Colega mío Que fue también quien interpretó El bajo en mi primer disco Maíz Lunar Fernando Morángel También docente de la Universidad de Antioquia Con quien yo había tocado hace muchos años En un cuarteto instrumental Llamado Yuma Y César Macías en la bandola Con quien yo no había tenido La oportunidad de tocar Fue este el momento Siempre que nos veíamos Nos decíamos Que rico hacer algo juntos Cuando se dio el proyecto de Magos y Poetas Pues fue el momento de convocar a César Excelente bandolista Todos ellos pues atraídos por la belleza de la música Y por el respeto que sienten por la obra de León Cardona en la música Y acercándose un poco más a esta obra vocal Con textos de Óscar Hernández Vamos a disfrutar entonces amigos No abandones tu tierra Textos del maestro Óscar Hernández Música del maestro León Cardona García En la interpretación de Luz Marina Posada Una obra contenida en su álbum Magos y Poetas No dejes solo tu suelo Muchacho Labra tu tierra Que en ella duerme tu abuelo Su sueño Su sueño Te asada y siembra No cambies por la ciudad Lo que han labrado a tus manos Recuerda que en tu heredad Cielo y hombre son hermanos En el campo está la nube El humo está en la ciudad La vida allá baja y sube Aquí es humo que se va No dejes sola tu tierra Muchacho cultiva el suelo Que el corazón de la sierra Tiene tu sangre La sangre de tu abuelo No cambies por la ciudad Lo que han labrado a tus manos Recuerda que en tu heredad Recuerda que en tu heredad Cultiva el suelo Cultiva el suelo Que el corazón de la sierra Tiene tu sangre La sangre de tu abuelo Un saludo para todos los seguidores cautivos de mestizajes en el país Mi nombre es Ancisa Castrillón Santa Autor, compositor e intérprete quindiano Los invito a seguir fortaleciendo nuestra presencia musical a través de la música andina En programas como Mestizajes Un abrazo muy especial para los oyentes de Mestizajes Mi nombre es Fernando Salazar Wagner Autor, compositor e intérprete Los invito a que sigan sintonizando A que no se desprendan del dial del programa Mestizajes Porque está luchando por conservar nuestra música nacional Hola amigos de Mestizajes Soy Saavedra, compositora colombiana Quiero dejarles el alma en cada nota que escribo Gracias por seguir, por expandir Por apoyar nuestra música a través de Ricardo Y este maravilloso programa Sigan siempre adelante con nosotros Y el corazón de Saavedra siempre va a estar en Colombia En su raíz, en su esencia Y con ustedes Continuamos amigos en Mestizajes Gracias por permanecer con nosotros Estamos en un diálogo, en un encuentro musical Con la cantautora antioqueña Luz Marina Posada Maestra Luz Marina El álbum se llama Magos y Poetas Hay una obra del maestro Óscar Hernández Y de León Cardona García Que precisamente le dan nombre al álbum Magos y Poetas ¿Cómo así que Magos y Poetas? ¿Qué es eso de Magos y Poetas? Una obra que está en un ritmo Que no está tan incluido hoy por hoy En las composiciones O en los ritmos escogidos por nuestros nuevos compositores Como es la danza Una obra entonces bellísima En un ritmo, reitero Que no es muy común escuchar Hoy escuchamos muchísimo bambuc Mucho pasillo Algunas guabinas Ya no escuchamos cañas Ya no escuchamos gavotas Torbellinos muy pocos Y por supuesto danzas También no es que escuchemos muchísimas Entonces Esta danza de Magos y Poetas Cuéntenos un poco al respecto de Magos y Poetas Bueno Cada que me vas haciendo preguntas A mí se me van ocurriendo muchas cosas Porque hay muchas cosas que decir de este disco Fue una experiencia muy enriquecedora para mí La investigación que hice Con motivo pues de mi trabajo de grado Y de mi recital de grado Magos y Poetas Como bien lo dices Es una danza Dentro de este repertorio de canciones De Óscar Hernández y León Cardona No son tampoco abundantes las danzas La otra es la canción del amor Que esa sí había sido grabada ya Por mí En un disco artesanal Que distribuía hace muchos años Y por el dueto Primavera Magos y Poetas no había sido grabada Entonces hay cosas interesantes de este disco Y es que Es un intento por recopilar en una sola producción Un montón de obras que estaban por ahí regaditas En grabaciones de Las Mellis De Sombra y Luz De Alicia Isabel Santa Cruz De Leonor González Mina Y graneaditas En versiones de otras intérpretes Que no alcanzaría pues a mencionar Pero había un gran número de estas obras Que nunca habían sido grabadas Magos y Poetas Es una de ellas Retomando lo que me habías dicho hace un rato Acerca de cómo se llegó digamos A la conformación del grupo Y cómo fue el desarrollo de los arreglos Y todo esto Pues en mis variadas visitas Al maestro Leon Cardona Para adelantar este proyecto Él me pasó mucho material Pero no todo estaba para el formato De bandola, triple y guitarra Entonces lo que estaba para ese formato Pues estamos tocando los arreglos originales del maestro Hubo otras cosas Por ejemplo en el caso De las tres primeras canciones No abandones tu tierra El premio y la mejora En las cuales había una cosa Que para mí era muy interesante Esas tres primeras canciones Se grabaron por Leonor González Mina Acompañada por el mismo León Cardona en la guitarra Y allí se nota un trabajo hermoso De improvisación Porque el maestro era un guitarrista muy diestro Muy entrenado en las glides del jazz y de la improvisación Entonces en los interludios Él hizo unas improvisaciones muy bellas Que yo quise transcribir para la bandola Y en el caso de otras canciones Solamente el maestro me proporcionó Una línea melódica Con el acompañamiento Y ahí yo me encargué de hacer El arreglo instrumental También Magos y Poetas Es un ejemplo de ello El arreglo digamos Para bandola, tiple y guitarra Es mío Sobre la guía melódico-armónica Que me proporcionó León Cardona Eso quiere decir amigos De que estamos escuchando De verdad La primera versión grabada De Magos y Poetas Una obra de Óscar Grandes Y de León Cardona García Antes de disfrutar de Magos y Poetas Yo creo que es interesante Contarle a la audiencia Cómo hacer para adquirir este trabajo musical Que tengo aquí en mis manos También tiene un librillo Un cuadernillo precioso adentro Con mucha información histórica Y por supuesto información artística Que vale la pena tener amigos Yo siempre les digo a ustedes al aire Queridos oyentes Que la mejor manera de apoyar A nuestros compositores A nuestros intérpretes Es consumir su música Si así como suena Consumir Porque es que ese es el alimento Lo que nutre Para que sigan saliendo más producciones Y que la música andina colombiana Pues siga entregando unos productos Tan bellos como este Entonces yo quisiera preguntarle Directamente a la maestra Luz Marina Posada Que le cuente a la audiencia Cómo hacen para contactarla Y para que puedan adquirir Este precioso trabajo Bueno Magos y Poetas Se está distribuyendo En los almacenes Tango discos Que tienen Varias sucursales En la ciudad de Bogotá Y una sucursal En la ciudad de Medellín En el centro comercial San Diego Pero aparte de eso De buscarlo en Tango discos Pueden escribirme A mis redes Yo tengo una página web Que es LuzMarinaPosada.com Tengo también una página de Facebook Que es www.facebook.com LuzMarinaPosada.com Y pueden escribirme también A mi correo electrónico Que es LuzMita1a.yahoo.com Por cualquiera de esos medios Ahí me dejan el mensajito Y ya nos ponemos de acuerdo Y se les hace llegar A la ciudad en la que se encuentran Amigos no hay excusa entonces Vamos a disfrutar entonces Magos y Poetas La obra que le da Título a este álbum De LuzMarinaPosada Magos y Poetas Disfrutemos Y el poeta Cantando en plena vía Terminaba de ser Me lo dijo Un mago Me lo contó Un poeta Que muy pronto El odio Se transformará En amor Y no extrañen Que haya magos Y poetas Que convierten Una herida En una flor Me lo ha contado Un hacedor De versos Me lo dijo El que sopla Un conejo Y hace dos Que ya vendrá Una luz Del universo Que ya vendrá Una luz Del universo Para escribir Muy alto La palabra De Dios Esta canción La hizo Una varita Que apareció En la mente De aquel Compositor Que mojaba Las notas Escritas Con goticas De alma Y de sudor Me lo contaron Ellos Cierto día Al terminar El mago Su función Y el poeta Cantando en plena vía Terminaba De hacer Esta canción Esta canción La hizo Una varita Que apareció En la mente De aquel Compositor Que mojaba Las notas Escritas Con goticas De alma Y de sudor Me lo contaron Ellos Cierto día Al terminar El mago Su función Y el poeta Cantando en plena vía Terminaba De hacer Esta canción Llega La noticia Cultural La actualidad Cultural De tu ciudad En un solo sitio Conciertos Exposiciones Teatro Festivales Y toda la oferta Cultural A un solo clic Ingresando a www.lanoticiacultural.com Amigos Seguimos con la Cantautora Luz Marina Posada Maestra Una obra Que a mi Particularmente Me encanta Me parece Una obra bellísima En ritmo de pasillo Una de las obras Más románticas Del nuevo Cancionero Andino Colombiano Si no fuera Por ti Una obra Que yo creo que Cuando uno se lo dedican O uno lo dedica Con todo el corazón Pues lo único Que puede esperar Es que el mentón Se mueva Que la voz se quiebre Y que se forme El nudo en la garganta Si Yo creo que es uno De los pasillos Más bellos De la música Andina Colombiana De hecho Pues creo que Es una de las canciones Más interpretadas De esta colaboración De Oscar Hernández Y León Cardonas Es una canción Escrita en el año De 1988 Que digamos Es el periodo Más prolífico Toda esa información Ustedes Cuando adquieran El disco La van a poder leer En el librillo Fue uno de los periodos Más prolíficos Ahí surgieron Además canciones Tan conocidas Como Si no fuera por ti Como Migas de silencio Que ha sido también Una canción Muy interpretada En festivales Entonces Ese año Del 88 Fue Digamos Uno de los periodos Más prolíficos De esa colaboración Vamos a disfrutar Entonces Si no fuera por ti Amigos Quienes ya la conocemos Pues disfrutémosla de nuevo Quienes por primera vez La van a escuchar De verdad Escuchemos la letra Disfrutemos Toda esa progresión armónica En esta obra fantástica Del maestro León Cartona García Sobre un texto No menos hermoso Del gran poeta Oscar Hernández Disfrutemos Si no fuera por ti ¿Dónde estaría Si no fuera por ti? ¿A quién diría Que la mañana estuvo gris De un gris melancolía? Pero que de ese modo Soy feliz ¿A quién diría? Si no fuera por ti Que me oyes todo el día Para decirte todo y nada ¿A quién diría? ¿A quién diría Que estoy tan sola Como una sola campanada ¿A quién podría yo? ¿A quién podría yo? Desarreglar la alcoba Desordenar el sueño Y el cabello Y el cabello ¿A quién sino? A la gente que uno ama Si no fuera por ti Mi vida estaría rota Como una antigua cuerda De guitarra El solo verte allí Conjura mi derrota Y tu risa me amarra Si no fuera por ti ¿A quién diría Que sigues habitando en mí Como la luz Habita el día Mestizajes Nuevas canciones Nuevos intérpretes Si no fuera por ti Mi vida estaría rota Como una antigua cuerda De guitarra El solo verte allí Conjura mi derrota Y tu risa me amarra Si no fuera por ti ¿A quién diría Que sigues habitando en mí Como la luz Habita el día Soy Diego Sánchez Y yo soy Laura Marín Valencia Somos del Cuarteto Instrumental Becao Y queremos darle un saludo a toda la audiencia de Mestizajes e invitarlos a seguir escuchando la música andina colombiana la música más bonita del mundo Hola Soy Luz Marina Posada cantautora Este es un saludo para todos los oyentes de Mestizajes una invitación para que se sigan deleitando con estas hermosas melodías de nuestra música andina colombiana Hay una senda secreta un sendero lleno de luz que desgraciadamente no pueden ver todos los ojos pero que logra ser comunicado por unos hombres y mujeres llamados poetas y por otros personajes que andan con el nombre de magos enamorando al mundo ellos son los grandes guerreros desarmados los batallones de la luz de la palabra del poema de la magia la palabra echa luz y la luz echa amor para ser repartido entre todos somos el mismo somos los mismos algún día un viejo José Dolores exclamó cerca a su desaparición la humanidad es un solo hombre un solo hombre repetido hoy vamos a vivirnos en las calles a desdoblar esquinas y pregones a respirarnos a mirar los detalles con que decoran muros y balcones como dos locos inimaginables tocaremos la vida puerta a puerta ofreceremos 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 penas vinos y sables que llegan ya con una herida abierta lámparas mariposas esperanzas ripamos una cita con la suerte naranjas naranjas de cartón tres añoranzas y un lente de carbón para no verte tendremos en la mano una tarjeta con un ángel escrito por un lado y por el otro de su puño y letra Gardel manda un saludo emocionado lámparas mariposas esperanzas ripamos una cita con la suerte naranjas de cartón con tres añoranzas y un lente de carbón para no verte tendremos en la mano una tarjeta con un ángel escrito por un lado y por el otro de su puño y letra Gardel manda un saludo emocionado dame tu mano recibe mi tristeza olvida lo divino y lo humano y súmate a la empresa de acompañar un corazón urbano ya gastado en esperar y en descubrir lo que nadie conoce cuando pasa llorando por su lado esa desolación de la ciudad de la ciudad deja que lleguen tus dedos a mis versos y cántalos tan quedo y déjalos tan tersos y tan ellos que sean el universo paseando por tu cuello dame tu voz dame tu voz tan tuya y sosegada para que viva entre los dos como un arpa incendiada deja que lleguen tus dedos a mis versos y cántalos tan quedo y déjalos tan tersos y tan ellos que sean el universo paseando por tu cuello dame tu voz tan tuya y sosegada para que viva entre los dos como un arpa incendiada pasa el tiempo amigos el tiempo implacable yo siempre digo al aire que una hora es muy poco tiempo para uno disfrutar de buena música y más cuando uno tiene al lado a compositores a intérpretes que nos entregan el corazón cada que están interpretando sus obras pero bueno llega el momento de despedirnos en esta entrega de mestizajes en esta en este encuentro en esta conversación con la canta doctora antioqueña Luz Marina Posada maestra con que horas nos vamos a a despedir del público otra danza o usted que nos sugiere muy bien hagamos una danza más quedan muchas cosas por contar de esta digamos este viaje que fue elaborar magos y poetas podríamos dedicarle otro rato igual para acabar de contar estas historias esta grabación tiene una particularidad dentro del disco y es que es la única que no está en el formato de mandola tiple guitarra y contrabajo y voz sino que esta la toco yo esta simplemente en el formato de guitarra y voz fue la única del disco en la que yo intervino también como guitarrista una danza una obra muy hermosa que se llama la canción del amor hace un ratito estábamos escuchando si no fuera por ti yo creo que la canción del amor es como o es la que antecede cuando uno está en serenata con música de León Cardona a si no fuera por ti o la que está después de si no fuera por ti para rematar y arrancarle un beso a esa persona que uno quiere entonces amigos nos vamos a despedir en esta emisión de mestizajes con la canción del amor una danza en letra en líricas del maestro Oscar Hernández en música del maestro León Cardona García en la interpretación a la guitarra y a la voz de Luz Marina Posada Montoya la maestra muchísimas gracias por estar con nosotros por su deferencia con mestizajes y siempre estaremos abiertos y es muy a la expectativa de esa carrera en ascenso que usted pues le ofrece al público de nuestro país muchísimas gracias yo me despido como siempre con mucha gratitud con este espacio y deseando pues que también tenga mucha historia por delante y que aquí nos volvamos a encontrar por supuesto que así será amigos los acompañó Ricardo Herrera la invitación para terminar a nuestro perfil es en Twitter arroba radio mestizajes y arroba la noticultural mestizajes nuevas canciones nuevos intérpretes hasta pronto la vida no se va la vida queda entre nosotros y solamente cambia de traje de nombre de su andar y sus palabras que seguirán viajando por la tierra un planeta que será para todos incluidos aquellos que un día dejarán de ver sus ríos, sus montañas, sus mentiras, sus besos, sus éxitos, sus derrotas se necesita una canción para toda la gente al fin el santo y el ladrón lo mismo siente se necesita amar y ser amado para poder cantar y ser cantado se necesita una canción que a todos nos iguale seguir cantando sin razón De nada vale la vida sigue en pie para vivirla y necesitas tener sed de compartirla Ahora solo somos dos en la amarga batalla En la amarga batalla después será una inmensa voz Que no se calla este amor que te doy Es tuyo y mío Pero al final te cuentas Somos de amor un río La vida sigue en pie para vivirla Y necesitas tener sed de compartirla Y necesitas tener sed de compartirla Ahora solo somos dos en la amarga batalla Después será un río Después será una inmensa voz Que no se calla Que no se calla Este amor que te doy Es tuyo y mío Pero al final te cuentas Somos de amor un río Mestizajes Investigación, producción y presentación de Ricardo Herrera Invitación a que se comuniquen con nosotros en nuestro perfil en Twitter Arroba Radio Mestizajes Y en nuestro correo electrónico Mestizajes Arroba Lanoticiacultural Punto com Hasta pronto Pasó Mestizajes Una mirada fresca a nuestro folclor y al folclor del mundo Una producción de Ricardo Herrera y Lanoticiacultural.com Llega la noticia cultural La actualidad cultural de tu ciudad en un solo sitio Conciertos, exposiciones, teatro, festivales y toda la oferta cultural a un solo clic Ingresando a www.lanoticiacultural.com Seginchar.com En contacthers y e matéribom Ciao a todos Gracias por ver el video ¡Gracias!